¡Vale! Hola, yo soy Ailu. En este momento me estaba mirando las uñas, pero voy a hacer algo más importante. Voy a mostrarles lo que es una avioneta. La avioneta contiene... es un ser grande, que contiene una gran hélice. Si me acompaña la cámara... Aquí podemos ver, aquí, aquí que hay una... un ala, ala, un ala. Ahora, con esto vuelan... que venga la cámara, ahora sí. Podemos observar el interior. Aquí hay unos caños, no sé para qué, supongo que para subirse. El interior podemos observar. Allí está el tablero, junto con una palanca. Allí está el asiento número uno. Asiento número dos, en el que pueden viajar hasta uno o dos acompañantes, en caso de ser anoréxicos, barra bulímicos. Ahora estamos yendo hacia la parte trasera de este gran ser. Podemos observar que tienen una cosa así, otra así, y otra así. Creo que se entiende lo que yo quiero expresar. Vamos del otro lado, por favor. Por favor. Podemos observar que dice nueve, L, B, guioncito, A, T. Vamos, por favor. Encontramos un ala. Un ala. Esto es realmente fantástico. Cuando vuela, se puede ver el movimiento del ala. Por favor que venga la cámara hacia aquí abajo Hemos descubierto algo impresionante Dice LB-ATR Se cree que esto es una forma de comunicarse con seres de otros planetas ¡Qué asombroso!